Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Hoy nos acompaña Rafa Molina, de la Universidad de Alicante, compañero, y bueno, nos conocemos desde mucho antes de nuestra trayectoria aquí en la universidad. Y bueno, la idea era, cuando comentó Federico, por cada grupo de investigación y demás, traer al cielo alguna ponencia que tuviera que ver de manera directa o indirecta con las líneas de trabajo que se traen aquí, que se llevan aquí, pues la idea fue contactar con Rafa porque ellos están trabajando en ciencias de la computación e inteligencia artificial en Alicante y la verdad es que abordan con distintas metodologías problemas de manejo de grandes volúmenes de datos en unos sentidos o en otros. Entonces, al llevar una trayectoria ya bastante dilatada con casos reales de aplicación de sus métodos, me pareció muy interesante cuando hablaba de la doble vertiente completamente distinta que nos podían acercar hoy, una en industria en la que Rafa lleva trabajando, no lo voy a decir desde la máquina de vapor porque van a pensar que era muy bien, pero casi, casi. Y otra que nos atañe a todos, queramos o no, que es la de educativo. Entonces, pues no meter la pata y no enrollarme más, os dejo con Rafa y queremos... Bueno, gracias Alex. Bueno, pues como bien ha dicho Alex, me contactó para hacer una charla sobre Big Data y yo me quedé un poco parado porque formalmente yo no hago Big Data. Entonces dije, bueno, ¿y esto cómo lo enfocamos? Bueno, y entonces dije, bueno, yo no hago Big Data, pero hago Data. Y Big, pues al final, Big es lo Big que uno quiera, ¿no? Puede ser más o menos grande. Entonces nosotros lo que hacemos al final es tratar datos, datos, bueno, no en el volumen con el que normalmente hablamos cuando hablamos de Big Data, pero sí que utilizamos datos de manera intensiva, ¿no? Y además datos de muy diferente tipo y para objetivos muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues de los trabajos en los que estamos trabajando, pues seleccioné dos trabajos que están dando lugar a tesis. Uno de ellos, una tesis ya está presentada y la otra está a punto, que tratan métodos de inteligencia artificial porque al final nosotros trabajamos en inteligencia artificial aplicados a estos dos sectores, ¿no? Al de la educación y al de la industria. Y antes de empezar, pues simplemente por situar un poco el contexto, yo pertenezco al grupo de informática industrial e inteligencia artificial y 3A de la Universidad de Alicante. Somos un total de 15 investigadores. Y el elemento central en el grupo es la inteligencia artificial. Hay personas que trabajan en la industria, yo trabajo en la industria, por ejemplo, no soy el único, en educación, en videojuegos también y, por ejemplo, en robótica. Es decir, son sectores muy distintos, pero todos son técnicas de inteligencia artificial aplicada al mundo real. Siempre con un enfoque básicamente práctico y muy orientado a la transferencia. No hacemos una investigación muy básica, sino más bien siempre en contacto con el sector final al que va destinado. Bien, entonces, de estos dos, de todos estos de aquí y alguno más, he seleccionado estos dos primeros. Voy a empezar por educación y os voy a presentar un sistema que estamos desarrollando ahora y que va a dar lugar a una tesis doctoral que se llama Sistema de Predicción de Resultados de Aprendizaje en el que lo que vamos a hacer es tratar de predecir, por el comportamiento de los estudiantes delante de un sistema automático, intentar predecir cuál va a ser su rendimiento final en la asignatura correspondiente. Bien, aquí es un proyecto en el que participamos seis investigadores. Entre ellos estamos Faraón y yo, que lo tenemos aquí con nosotros. Carlos y Fran, que son dos compañeros profesores también, pero no son doctores, están en este momento desarrollando su tesis doctoral. Particularmente la de Carlos está muy centrada en este tema. La de Fran también, aunque con un enfoque un poco diferente. Entonces, voy a contaros básicamente cómo funciona este sistema de predicción. Bueno, pues todos somos docentes aquí, creo. Entonces, ¿no hay estudiantes? ¿Tú eres estudiante de doctorado? Casi. Casi. Bueno, pues tú también. Bueno, estamos una mayoría docentes y los que no sois docentes sí que tenéis contacto con la docencia porque habéis sido estudiantes. Por lo tanto, sabemos muy bien todos de qué hablamos. Entonces, uno de los objetivos principales que tenemos todos los docentes es conseguir que nuestros estudiantes obtengan los mejores resultados. Y sobre todo, que aprendan lo máximo posible. ¿De acuerdo? Y para esto, pues todos nos rompemos la cabeza intentando innovar, intentando conseguir que se motiven. En fin, hay muchos métodos para conseguirlo. Pues hay muchos modelos docentes innovadores, modelos instruccionales que seguramente conocéis. Se habla últimamente mucho, bueno, ya hace mucho tiempo, de que la docencia debe estar centrada en el estudiante, de la necesidad de hacer un aprendizaje personalizado, es decir, no de talla única, sino que cada estudiante tenga los recursos necesarios para que se forme según su forma de aprender o su tipo de inteligencia. Que la evaluación sea formativa y no solamente mida, sino que ayude también a formar. Que valore además aspectos heterogéneos, no quedarnos solamente con un tipo de evaluación. que además nos proporcione la medida de lo posible en una retroalimentación inmediata. Porque el gran problema que tenemos ahora mismo es que cuando tenemos que darles una evaluación muy extensa, valorando muchos aspectos, si tenemos que hacer una corrección a mano, que es lo que venimos haciendo habitualmente, pues claro, la retroalimentación es inexistente. Uno le da la nota cuando ya ha pasado todo el curso y no hay forma de rectificar. Bien, pues todo esto evidentemente requiere un esfuerzo continuo del docente y lo que nos preguntamos es si podemos utilizar las tecnologías para ayudar en este proceso. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que la tecnología nos puede ayudar en esto, pero muchas veces esa ayuda se queda en temas más a nivel simplemente de gestionar la docencia más que del propio aprendizaje, es decir, todos tenemos el campus virtual que nos facilita dejar los materiales, recoger las prácticas, rellenar las actas, ese tipo de cosas, bueno, se pueden automatizar con relativa facilidad, pero ¿hasta qué punto el propio proceso de aprendizaje se puede automatizar? Bueno, pues esto, hay algunas experiencias, pero todavía estamos muy en pañales, hay que ver cómo podemos avanzar un poco en esto. Bien, entonces nosotros lo que proponemos con este sistema es hacer un sistema automatizado que va a tener dos componentes principales. Primero tenemos un sistema de aprendizaje automático, ahora os explicaré cómo es este sistema centrado en un aspecto bastante concreto, es decir, no se trata de un sistema que nos permite aprender cualquier cosa, de hecho lo que nos ayuda es aprender lógica computacional. Ahora veremos cómo. Que además de ser automático está gamificado. Bueno, este palabra, que está de moda, últimamente seguro que si leéis temas de docencia, y bueno, aunque no sean de docencia, habéis oído hablar de gamificación, probablemente sí, ¿verdad? Está de moda, viene a significar el llevar las técnicas y las dinámicas de los juegos a otro ámbito distinto que no sean propiamente los juegos. En este caso sería al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues veremos cómo está gamificado y sobre todo, que es la parte más dura, más de investigación, lo que hemos descrito es un sistema de predicción progresivo, es decir, lo que vamos a hacer es estudiar cómo se van comportando los alumnos con el sistema de aprendizaje e intentar determinar si están preparados, si están siguiendo la línea adecuada para conseguir un buen rendimiento final, o si al revés están en un momento en el que, bueno, pues están fallando y hay que solucionarlo antes de que lleguemos al final. Se trata de predecir, de hacer una detección precoz, ¿no? Como harían los médicos. Bien, los objetivos de la propuesta sería automatizar lo máximo posible el sistema para no sobrecargar de trabajo al profesor, entre otras cosas porque muchas de estas cosas son muy automáticas, son muy tediosas, ¿no? No son nada, no necesitan necesariamente de la intervención humana, parte de ellas por lo menos. Facilitar, además, que el proceso de aprendizaje sea adaptado a cada estudiante, es decir, que no necesariamente todos los estudiantes tengan que seguir las mismas pautas, los mismos ejercicios, el mismo ritmo, sino que cada uno se pueda adaptar un poco al ritmo más adecuado. Luego, el tema de la gamificación nos va a permitir, además, que en cierta medida se diviertan mientras aprenden, esto genera mayor motivación y puede llevarnos a que el proceso sea más eficiente. Y, por último, sobre todo, monitorizar ese progreso del estudiante y proporcionarle tanto a él como al profesor una medida de cómo está siendo la progresión. Es decir, si estamos haciendo un buen aprendizaje y, por lo tanto, vamos a tener un buen resultado final o no. Vamos a empezar con la arquitectura del sistema, que es bastante sencilla. Tenemos un sistema completo donde tenemos la web, es un sistema web, al fin y al cabo, la plataforma es una plataforma web gamificada, que es la que proporciona todo el sistema de aprendizaje, que ahora lo veremos. De aquí vamos a recoger una serie de datos de los eventos que se producen en esta web. Y, a continuación, de todos esos eventos, vamos a extraer unos pocos, que van a ser un conjunto de características que vamos a analizar con un sistema predictivo que nos dará una predicción de cómo está yendo el proceso de aprendizaje del estudiante. Y esto, a su vez, se va a proporcionar, a través de la web, al estudiante y al profesor para que pueda, bueno, pues, tomar medidas si ese proceso no está siendo adecuado. Bien, vamos a empezar con el sistema gamificado. El sistema gamificado se llama PLEMAN. Lo del PLEMAN es programación lógica y el MAN, bueno, pues que es un sistema parecido, es como un juego basado en Pac-Man, el comecocos. Entonces, el MAN viene de Pac-Man, ¿de acuerdo? Bueno, PLEMAN es un sistema automatizado y gamificado para aprender Prolog. Prolog es un lenguaje de programación lógica que no sé si todos conocéis, los que seáis informáticos sí, los que no sois informáticos seguramente os suena un poco más raro, pero la lógica computacional sí que la conocéis todos. Bueno, son alumnos que tienen una asignatura con un temario, con parte del temario de lógica computacional y son alumnos de primer curso, ¿vale? Es decir, son recién llegados a la universidad y en esa asignatura, pues, lo que aprenden es todos los conceptos básicos de la lógica y aprenden a programar en Prolog, que es un lenguaje que lo que hace es programar a partir de las estructuras lógicas de la lógica computacional. Bien, los alumnos lo que hacen es programar con Prolog la inteligencia de un personaje que se mueve en un mapa como lo haría Pac-Man, es decir, como lo haría el comecocos. Ese mapa lo que tiene son cocos, tiene puntitos que hay que comerse y tiene enemigos que hay que evitar. Y los alumnos lo que hacen es programar la inteligencia artificial de ese personaje, es decir, deben darle una serie de pautas para que evite a los enemigos y se coma los cocos. La forma en que se programa es a través de unas reglas en este lenguaje Prolog, que, bueno, en un lenguaje pseudo-algorítmico, pues, serían del tipo, si ves un enemigo a tu izquierda, por ejemplo, muévete a la derecha. ¿De acuerdo? Lo que se le da al estudiante es un mapa que tiene esta forma. Fijaos que es en modo texto, ni siquiera necesitamos un aparato gráfico muy llamativo. Aquí tenéis, bueno, estos serían los enemigos, este sería el personaje que hay que mover, los puntitos son los cocos y los símbolos de la almohadilla serían las paredes con las que no hay que chocarse. Y entonces el estudiante lo que tiene que hacer es escribir un programa de este estilo, donde tiene una serie de movimientos posibles y una serie de acciones en función de si tiene un coco a la derecha o tiene un enemigo a la izquierda, para que se mueva y termine recorriendo todo el mapa. Los mapas iniciales son muy sencillos, entonces con las primeras reglas más sencillas se pueden resolver, pero conforme vamos aumentando el nivel, esos mapas se van complicando y hay que utilizar reglas más complicadas. Bueno, en total tenemos, esto sería un sistema automático de resolución de mapas, pero para que esté gamificado, para que tenga alguna componente un poco más especial, pues tenemos que dotarlo de ciertos, de una mecánica de aprendizaje un poco diferente. Entonces para ello contamos con cuatro mapas distintos que hemos ido creando con el tiempo, porque este sistema ya lleva en funcionamiento creo que unos seis o siete años, o sea, no es el primer año. El sistema de predicción sí que es nuevo, pero lo que es el sistema del Peleman ya lleva varios años en funcionamiento. Entonces estos cuatrocientos mapas que hemos desarrollado hasta el momento están divididos en cuatro fases y cinco niveles de dificultad por cada fase. De tal manera que en cada fase el alumno debe resolver entre uno y cinco mapas. El nivel de dificultad de cada mapa lo elige el propio alumno, es decir, no necesariamente les damos una secuencia de dificultad creciente, sino que dejamos que sea el alumno el que elija qué dificultad quiere resolver en cada momento. De manera que dentro de esa dificultad le asignamos aleatoriamente un mapa. Eso quiere decir que normalmente, ahí pone nunca, pero lo de nunca sería a lo mejor demasiado, siempre ocurre alguna desgracia, y tenemos algún estudiante que repite mapa, pero bueno, en general es muy difícil que dos estudiantes tengan el mismo mapa, por lo tanto las soluciones son únicas para cada estudiante. Esto, bueno, pues nos elimina todos los problemas de copia de un plumazo. El alumno, bueno, decía, el mapa se resuelve además offline, es decir, tú llegas al sistema, eliges el nivel, bueno, el nivel sí que va pasando de uno a otro, dependiendo de cada semana, y tú eliges dentro de ese nivel la dificultad, obtienes un mapa aleatoriamente y entonces offline en tu ordenador con tu compilador de intérprete de prolog, pues lo resuelves. Y una vez que lo tienes resuelto, entonces lo subes al sistema. De tal manera que cuanto mayor dificultad elijas, optas a mayor nota. Pero no tienes ninguna restricción en cuanto al número de veces que puedes subir la solución al sistema. Es decir, que tú puedes decir, bueno, pues lo resuelvo, lo subo y si no está bien la solución, vuelvo a subir otra solución, otra solución. Puedo elegir, bueno, pues empiezo por los mapas fáciles y luego voy incrementando la dificultad y presento, pues no sé, cinco mapas, o voy directamente al más difícil, o voy al más difícil, pero como no puedo, vuelvo al más fácil y voy poco a poco. Es decir, que tengo total libertad como alumno para resolverlo en el orden y de la forma que yo quiera. Lo importante es que al final del plazo, de la semana en la que estemos, tú hayas resuelto un mínimo de dificultad para poder acceder a un cinco. ¿De acuerdo? Consideramos además que el mapa está resuelto cuando al menos el 75% de los cocos se ha comido. De esa manera, cuando ya alcanzamos el 75% se desbloquea al siguiente nivel y puedes pasar a mapas del siguiente nivel. Bien, las soluciones, como he dicho, se pueden subir cuantas veces quieran. Esto hace que no se penalice el error. Y esto es un tema muy importante cuando estamos hablando de gamificación, y no solamente en este ámbito, sino en cualquier otro. Nosotros en la docencia estamos muy acostumbrados a penalizar el error. Es decir, el error siempre es lo malo, tienes que hacer las cosas bien, no debes fallar. Sin embargo, en un aprendizaje natural, como aprenden los niños pequeños, por ejemplo, cualquier otra cosa, precisamente aprenden por prueba y error. Cuando el niño está andando y se cae, entonces sabe cómo tiene que equilibrar su cuerpo para no caerse, debe de adelantar un pie para no caerse, etc. Nosotros eso en clase muchas veces no lo permitimos. Es decir, tú haces el examen y si haces equivocado, fuera y ya está. Tienes un cero. Bueno, ¿por qué es tan importante no cometer errores? Quizás no es importante no cometer errores. Lo importante es alcanzar el nivel de aprendizaje que tú quieras. Si por el camino has cometido errores, pero has sido capaz de reponerte a esos errores y has alcanzado el nivel de aprendizaje, ¿por qué lo vamos a penalizar con respecto a otro estudiante que a lo mejor a la primera lo ha podido hacer? Lo que debemos medir es el progreso y alcanzar los objetivos de aprendizaje, no el hecho de que por el camino tú te equivoques. Entonces, de alguna manera estamos facilitando esa posibilidad. Y además el alumno puede abandonar cuando quiere, mantiene la nota acumulada. Es decir, si yo he alcanzado un 5, me conformo, pues me puedo quedar ahí si quiero. La experiencia nos dice que no se quedan ahí. Habitualmente lo que ocurre es que se pican y entonces siguen entrando en el sistema resolviendo más mapas para conseguir mejores resultados. Bien. Bueno, este sistema, más allá de todo el interés pedagógico que pueda tener, sobre todo lo que ocurre, lo que genera es una gran cantidad de datos. Es decir, nosotros recogemos de esa web gamificada, recogemos datos de uso, pues momento en el que se entra en el sistema, veces que se entra, el número de veces que se descargan los mapas, que se suben mapas, etc. Un montón de datos. Y de todos ellos hay algunos que nos interesan particularmente, que son los datos de progreso. Porque los datos de uso se pueden utilizar, se pueden obtener de cualquier sistema. Pues del campus virtual, tú podrías obtener perfectamente cuántas veces se conectan, cuántas veces se bajan materiales y entrar, bueno, en el ámbito este del Learning Analytics, que seguramente conocéis todos y que muchas veces es denostado porque dicen, bueno, ¿cómo voy a evaluar, cómo voy a valorar el progreso de mis estudiantes simplemente sabiendo cuántas veces han entrado al campus virtual o se han bajado los materiales? Aquí lo que nosotros proponemos es, sobre todo, aportar datos de progreso del aprendizaje. Es decir, que están midiendo no solamente el uso del sistema, sino también cómo están avanzando en el aprendizaje. De todos los datos, hemos seleccionado siete características. Tres de esas características hacen referencia solamente al uso, como sería, pues, número de visitas al frontal, número de mapas que descargamos, número de soluciones y luego otros que hacen referencia al aprendizaje, como son nota media, por fase, tiempo para completar cada fase, tiempo para completar cada mapa, nivel de dificultad elegido, ¿vale? Esta es una aportación importante del sistema porque todos los sistemas de Learning Analytics hasta el momento solamente hacen referencia a datos puramente de uso del sistema y no de resultados. Entre otras cosas porque los LMS, los sistemas de los campos virtuales, en definitiva, el Moodle, por ejemplo, no permite obtener datos que no sean propiamente de uso. Bien, cada semana recogemos estos datos y se los pasamos al sistema de predicción. Sistema de predicción, que ahora veremos si es donde me voy a entretener más, ya está entrenado en ese momento y este sistema lo que nos devuelve son tres probabilidades cada semana. Eso es la probabilidad de que el estudiante termine con una nota alta, mayor de un 8,05, con una nota intermedia entre 5,75 y 8,05 y de una probabilidad que termine con una nota baja, por debajo de ese 5,75. Y estos resultados los mostramos en forma de gráficas, que son bastante intuitivas y nos permiten detectar problemas de aprendizaje. Esto sería un ejemplo de una gráfica ya en la última semana. En cada semana lo que hacemos es presentar las tres probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces la primera semana se presentaría, por ejemplo, en este caso, estas tres barritas de aquí. La verde es la probabilidad de que el estudiante tenga un buen rendimiento al final de todo el proceso. Esta sería que tuviera un rendimiento intermedio y este un rendimiento bajo. Aquí estamos en el caso de un estudiante que finalmente obtuvo un rendimiento alto y aquí un estudiante que tuvo un rendimiento bajo. Entonces aquí vemos cómo la probabilidad de que obtenga un buen resultado, lógicamente con el tiempo va aumentando, la predicción va mejorando porque tenemos más datos. Con lo cual, en cualquier momento, por ejemplo, en la semana 6, este estudiante puede ver que está yendo muy bien porque la mayor probabilidad es la de que siga, termines teniendo un buen aprendizaje. Este estudiante, sin embargo, en esta misma semana ve que la cosa va mal. Tiene la oportunidad de decidir si quiere mejorar y entonces pasar, porque esto al final son predicciones. Entonces las predicciones están para no cumplirlas. Lo ideal sería que los que tengan malos resultados no las llegarán a cumplir nunca, ¿de acuerdo? Esto nos puede ayudar mucho, por supuesto al estudiante, pero también al profesor para detectar cuáles son los problemas que tiene su grupo. Si tienes un grupo donde tienes muchos estudiantes con estas gráficas, pues probablemente algo está fallando. Tienes que solucionarlo. Tenemos otro caso, por ejemplo, que es este de aquí, que es más complicado porque este caso es el de un estudiante que va a quedar luego intermedio. Entonces aquí es más difícil ver esos patrones. Las curvas no son tan claras. Por ejemplo, en esta semana, en esta misma semana 6, este estudiante iba muy bien. Sin embargo, luego ha ido decreciendo su probabilidad de terminar como estudiante de alto rendimiento. Bueno, pues tendríamos que estudiar exactamente qué ha pasado aquí. Pues es muy probable que como en la semana anterior la cosa no iba muy bien, pues haya pegado un empujón, se haya dormido los laureles y al final la cosa no haya ido también. Entonces, bueno, esta es la interpretación. Es bastante intuitiva porque al fin y al cabo, en un vistazo podemos ver cuál es la evolución. Sobre todo nos ayuda a detectar tendencias. De todas maneras, estamos en una primera versión que tenemos que ir mejorando un poco con el tiempo, pero creemos que estas gráficas nos pueden ayudar bastante. Bueno, deciros que esto lo presenté la semana pasada, el miércoles pasado, en un congreso de docencia, tal y como más o menos lo he explicado ahora. Y ahora os voy a explicar lo que hay debajo. Este seminario, como es de investigación, pues entiendo que os interesa también las tripas del sistema. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona este sistema de predicción. Bueno, pues el sistema de predicción es un clasificador SVM, un support vector machine. ¿Sabéis lo que es un support vector machine? ¿Suena alguno? ¿No? Bueno, mejor, porque así os lo explico. Si no, tendría que saltarme las siguientes transparencias. Bien, bueno, pues es un support vector machine que ahora veremos cómo funciona. La fase de entrenamiento es un clasificador que primero hay que entrenar y luego se puede utilizar para clasificar. En la fase de entrenamiento lo que necesitamos es un conjunto de pares de muestras donde tengamos una serie de características y luego la clasificación en una clase. El entrenamiento lo hacemos con el curso acabado porque necesitamos poder disponer de cuál va a ser la clasificación final del estudiante. Entonces tenemos todos los datos acumulados durante todo el curso y la nota final. Y hacemos, hemos decidido hacer tres clases repartidas uniformemente, es decir, hemos dividido, tenemos 336 estudiantes, pues en 112, en 3 grupos de 112 estudiantes con notas altas, notas medias y notas bajas. Por eso nos ha salido de lo del 805, el 575, ¿vale? Que son notas así un poco raras. Bueno, vienen porque hemos repartido uniformemente los datos disponibles entre esas tres clases. Fijaos que no son muchos datos, por eso lo de Big Data en este caso. Pero bueno, esto no hace, lo hemos hecho así porque tenemos pocos datos, pero el sistema es escalable, ¿de acuerdo? Evidentemente con un entrenamiento más largo. Esta sería la predicción que tenemos, la capacidad de predicción, la calidad, la accuracy, o sea, el resultado de acierto final, cada semana. Entonces, evidentemente la primera semana, pues tenemos un acierto de un 46% aproximadamente. Tampoco está muy mal, de cada 100 estudiantes, 46 están, los clasificaría bien como estudiantes de alto, bajo o medio rendimiento, teniendo en cuenta que nada más tenemos los datos de la primera semana, donde están poco menos que incorporándose, y van aumentando hasta obtener un 75% de acierto en la última semana. Bien, la predicción no es extraordinariamente alta, es decir, estamos acertando aproximadamente un 75% de los datos, pero más importante que la tasa de predicción es la capacidad que tiene el sistema para generar esas tendencias, es decir, poder ver si esas probabilidades de para cada uno de las tres clases van aumentando, van disminuyendo o van fluctuando, ¿de acuerdo? Y podemos trazar patrones de cuál es el comportamiento de cada estudiante. Bueno, el support vector machine, que es el clasificador, es un clasificador basado en margen máximo, con entrenamiento supervisado. Ahora vamos a entender lo que significa esto. Bueno, lo de entrenamiento supervisado sí que sabréis lo que es. Simplemente es, quiere decir que yo le doy una muestra y le digo a qué clase pertenece. Y él debe inferir cuáles son las reglas para clasificar muestras como esa y parecidas en esa clase. Bien, se basa en encontrar un hiperplano que permita separar linealmente miembros de las clases. Es decir, que vamos a suponer en principio, luego veremos que esta restricción es demasiado rígida y que hay que, de alguna manera, hay que hacerla más débil, pero en principio vamos a suponer que las clases están linealmente separadas, se pueden separar linealmente. Bien, supongamos que tenemos este espacio, aquí nada más vamos a tener, en las gráficas he puesto un espacio bidimensional porque es mucho más fácil de ver visualmente, pero en el caso general lo que tendríamos es un espacio nidimensional, ¿vale? En nuestro caso, recordad que eran siete datos, siete características, por lo tanto sería un espacio siete dimensional. Y este espacio es linealmente separable, es decir, yo puedo trazar una recta que separe el espacio en dos, esa ley, por ejemplo, ¿vale? Pero esa recta no tiene por qué ser única, de hecho aquí habría infinitas rectas que separan el espacio y los dejan las dos clases separadas por la línea, por ejemplo, esa de ahí. Bueno, estos son rectas, evidentemente en el espacio nidimensional serán hiperplanos, ¿cuál es el mejor hiperplano? Bueno, pues habrá que elegir algún criterio para definir cuál es ese hiperplano más adecuado que nos separa las dos clases de forma lineal. Bien, ¿alguien se aventura a decirme intuitivamente cuál podría ser el mejor plano? Que la distancia mínima de los puntos sea la máxima. Exacto. Esto sería lo mismo que lo que llamamos el margen. ¿Vale? El margen se define como cuánto de forma intuitiva, cuánto puedo mover el hiperplano de separación de forma paralela, de manera que siga separando las dos clases de forma adecuada. Entonces aquí, cuando tengo este hiperplano de aquí, solamente puedo separarlo esta distancia porque enseguida esta clase pasaría a estar al otro lado del hiperplano. Sin embargo, si el plano es este de aquí, este margen es más grande y si el plano es este de aquí, el margen es el máximo posible. ¿Vale? Fijaos que estamos ya tocando una muestra de cada una de las clases. Bueno, pues lo que vamos a intentar es obtener este hiperplano con ese máximo margen. Dime. ¿No sería mejor, igual que esta, las rectas de regreso se buscan por mínimo cuadrado, ¿no sería mejor buscar la línea que te da el máximo de la suma de los cuadrados de la distancia? Es que eso es lo que vamos a hacer. Exactamente, vamos a hacer una optimización cuadrática. Pero bueno, a ver, estos métodos de clasificación al final se basan en otras teorías, pero dependiendo del ámbito, ya más de una manera o de otra. Es decir, que esto en realidad es una clasificación por regresión también. En el ámbito de la clasificación de los sistemas de los supervectors machine hablamos de esta manera, pero bueno, viene a ser lo mismo. Ahora verás la formulación final como estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bueno, entonces se trata de encontrar el hiperplano que mejor separa esos dos conjuntos de puntos. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es plantear la ecuación del plano. Esta sería una ecuación de un plano en ND, esta sería una recta, en 3D, un plano. Es decir, que esa sería la ecuación general de un hiperplano, ¿vale? Que todos conocéis. La reescribimos en forma vectorial. Vamos a definir también el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento son pares donde el primer elemento es un vector que contiene las características correspondientes a cada uno de los elementos que vamos a clasificar. Y la i vale menos uno o más uno dependiendo de si está clasificado en una clase o en otra. es decir, que lo que hacemos es identificar una clase con el valor menos uno y otra clase con el valor más uno. Bien, si lo represento así, lo que tendríamos serían estas muestras clasificadas como más uno, estas como menos uno y este sería el hiperplano. Con su ecuación en forma vectorial y evidentemente la W es el vector normal al hiperplano. ¿Vale? El margen sería esta distancia. Fijaos que está colocado de tal manera que este margen es máximo. Y estos puntos que están en la frontera del margen son lo que llamamos vectores soporte. De ahí el support vector machine. ¿De acuerdo? Support vector es porque estos vectores de características son los que dan soporte al margen. Por eso de ahí viene el nombre del sistema. ¿Vale? Bien, entonces vamos a tratar de encontrar el hiperplano, la W, que maximiza el margen. Evidentemente el hiperplano está definido por cualquier vector que sea perpendicular al plano. Cualquiera de los vectores de diferente módulo, pero todos paralelos, que sean normales al plano, nos define en el plano. De todos ellos vamos a elegir uno, que es aquel que cumple, que en valor absoluto, al sustituir uno de los puntos más cercanos al plano, es decir, uno de los vectores soporte dentro de la ecuación del plano, este valor en valor absoluto es uno. ¿De acuerdo? De todos ellos vamos a elegir eso. De esta manera conseguimos dos cosas. Se me ha ido el formato aquí al pasarlo del Mac al Windows. Bueno, da igual, esto es la norma simplemente. ¿Vale? Estos dos símbolos. El mismo símbolo aquí. Bien, de esta manera conseguimos que la distancia del hiperplano a los vectores sea uno partido por el módulo del vector, o que la amplitud del margen sea, evidentemente, dos partido por el módulo del vector. Aquí lo tenemos gráficamente. Este sería el hiperplano separador y estos serían los dos hiperplanos que marcan el margen, en el lado positivo y en el lado negativo. La distancia de aquí sería dos partido por el módulo del vector. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el planteamiento que tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear el planteamiento primal, bueno, hacer un planteamiento del problema, que vamos a llamar primal, porque luego le vamos a darle la vuelta y hablaremos del planteamiento dual. Bien, el problema trata de encontrar ese vector W que maximice el margen, sujeto a que todas las muestras estén correctamente clasificadas, evidentemente. Esto, de forma matemática, sería encontrar W de tal manera que se maximice ese margen, es decir, dos partido por el módulo del vector, sujeto a que se cumpla esto de aquí. Fijaos que esto de aquí es la sustitución en la ecuación de cada una de las muestras, multiplicadas por más uno o menos uno, según estén clasificadas como más uno o menos uno, de tal manera que de esta manera hacemos como una especie de valor absoluto. ¿De acuerdo? De esa manera conseguimos que todas las que estén por encima de uno estarán a un lado o al otro del margen. Ya no habrá ninguna, no debería haber ninguna dentro del margen. Hacemos un cambio simplemente para que, se me ha desbaratado todo, bueno, hacemos un cambio para que, en vez de tener una maximización, que no es un poco más, bueno, no nos gusta tanto, tengamos una minimización. Sería un medio partido por el módulo al cuadrado, de así eliminamos también la raíz cuadrada, sujeto a que se cumpla esta condición de aquí. ¿De acuerdo? Este es un problema de programación cuadrática. Y ya se puede resolver por un método de programación cuadrática, puede ser, por ejemplo, el SMO, el Sequential Minimal Optimization, que, bueno, tenéis aquí en una referencia, estos números son referencias que tenéis al final de las transparencias. Bien, se resolvería este problema de aquí y nos daría la separación de las dos clases, ¿vale? Nos daría ese hiperplano. Esto es un poco, bueno, recordad que estamos restringiendo a que la separación sea lineal. Evidentemente, muchas veces esta separación no es lineal. Entonces, habrá que buscar de qué manera conseguimos que esto nos sirva para hacer una separación no lineal. Y ahora lo vamos a ver en qué es lo que hacemos exactamente. Para eso lo que hacemos es expresar W como una combinación lineal de los pares de entrenamiento. ¿Vale? De esa manera, W es una suma de los pares de entrenamiento multiplicados por una variable alfa que, de alguna manera, indica la influencia que cada par de entrenamiento tiene en la posición del hiperplano. Si recordáis la gráfica con el hiperplano, los dos márgenes y todas las muestras, evidentemente las únicas muestras que hacen que el margen esté en un sitio o en otro, es decir, que influyen sobre el margen, son los vectores soporte. Todas las demás están a un lado o a otro, se pueden mover y no se desclasifican a no ser que pasen a ser un vector soporte. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este alfa sub i es mayor que cero para todos los vectores soporte, mientras que será cero para todos los demás pares de entrenamiento. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a expresar la ecuación del hiperplano de esta manera. Es exactamente lo mismo, solo que sustituyendo la W por esa combinación lineal del propio vector por su clasificación, por esta función, por esta variable alfa que de momento la tenemos ahí un poco, la hemos dejado caer. Ahora veremos para qué nos sirve. Entonces, el problema de forma dual quedaría de esta manera. Se trataría de encontrar estas alfas de tal manera que se minimiza esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí sale de la expresión de minimización que habíamos visto sustituyendo las W por esto de aquí, sujeto a que se cumpla esto de aquí. Y esto de aquí lo que nos dice es que la suma de cada i que nos indica la clasificación por cada alfa tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? La suma de todas. Y además, cada alfa tiene que ser mayor o igual que cero. Recordar que será mayor o igual que cero para los vectores soporte o mayor que cero para los vectores soporte y será cero para todas las demás pares de entrenamiento. ¿Vale? Este sería el problema final que vamos a resolver. Y diréis, bueno, este parece un poco más complicado que el anterior. Bueno, parece un poco más complicado, pero tiene una ventaja. Que es lo que vamos a ver ahora. Que nos permite hacer una clasificación no lineal. ¿Cómo? Bueno, pues, de la siguiente manera. ¿Qué ocurre cuando los datos no son linealmente separables? Bueno, pero vamos a utilizar dos estrategias que no son alternativas, sino que se utilizan las dos a la vez. Que son incluir una holgura en el margen máximo y el truco del kernel, el kernel trick. Que es una... Bueno, es un... Un truco matemático que hacemos para simplificar la expresión. ¿Vale? Ahora vamos a ver exactamente en qué consiste esto. Bueno, esto es bastante fácil de entender. Que sería el margen máximo con holgura. En este caso, lo que vamos a permitir es que haya algunas muestras que no estén bien clasificadas. De esa manera, aunque la separación sea lineal yo puedo decir, bueno, va a ser lineal pero voy a dejar que una muestra, dos muestras no estén bien clasificadas. Y eso no me va a influir en la obtención del hiperplano. Damos una cierta holgura a ese margen. Bien. El problema acordaos cómo era el problema. El primal básico esta parte de aquí no estaba. Era minimizar un medio... Disculpad, voy a poner... Tengo la versión en PDF. Voy a ponerla en PDF a ver si así puedo ver bien las expresiones porque la verdad que es un poco... A ver... ¿Vale? 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 Aquí se ven bien. Ahí estamos. ¿Vale? Bueno, decía que esta, si os acordáis, es la minimización original. ¿Vale? Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido incorporar este elemento de aquí. Este elemento de aquí son unas epsilon que para cada muestra nos permite que esté... que no cumpla exactamente la clasificación. Es decir, le permitimos que esté dentro del margen, dentro de ese espacio marcado por el margen o incluso en la otra clase. Eso se consigue aquí. ¿Veis? En vez de obligar a que sea mayor o igual que 1, obligamos a que sea mayor o igual que 1 menos esos epsilon. Donde cada epsilon es mayor que 0. Pero además, para... Evidentemente, para que esto no se vaya de madre, por decirlo de alguna manera, y todos se clasifiquen mal, lo que hacemos es limitar el valor que tiene cada una de esas epsilon. Pero en vez de limitarlas cada una por separado, lo que hacemos es limitar la suma de todas ellas. De tal manera que yo puedo permitir que una clasificación esté muy mal pero todas las demás estén bien o que haya más clasificaciones pero que no estén tan mal. ¿Me explico? Esto lo conseguimos aquí. ¿De acuerdo? Conseguimos haciendo... minimizando, poniendo la minimización esta cota máxima multiplicada por la suma de todas las epsilon. De forma dual, fijaos que es exactamente el mismo de antes, solo que ahora aquí las alfas en vez de ser mayores o iguales que cero simplemente además de ser mayores o iguales que cero tienen que ser menores o iguales que la cota. ¿De acuerdo? De esa manera lo que estamos es permitiendo que alguna de las muestras se clasifiquen donde no les corresponde. Pero en conjunto la desviación de todas esas muestras está cotada por un valor máximo. Bueno, eso ya nos permite que haya alguna muestra que esté fuera de sitio. Pero de todas maneras no nos permite hacer una clasificación muy compleja cuando realmente las muestras están no están linealmente separadas. Para ello vamos a utilizar una 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 función de transformación que nos va a permitir pasar de un espacio a otro es decir lo que vamos a hacer es definir un nuevo espacio que va a tener una dimensión mucho mayor que el espacio de entrada a ese espacio le vamos a llamar F espacio de características que tiene una dimensión N mayúscula y el espacio de entrada tiene una dimensión N. Entonces vamos a definir una función de transformación que va a transformar vectores de este espacio a este otro espacio con una dimensión mucho mayor. De tal manera que en este espacio sí que van a ser linealmente separables le hacemos la transformación los separamos hacemos la clasificación y la devolvemos a su espacio original. ¿Vale? Este es el este es el truco que hacemos para hacer esa clasificación. Bueno esto que parece tan fácil lo habéis entendido todos no es nada fácil. ¿La función es así? ¿Tiene alguna no la vamos a calcular? Ahí está el truco el kernel trick famoso es precisamente eso el truco del kernel lo que hace es evitar esa transformación. Bien ¿Qué problema tendría hacer una transformación así si no utilizamos el kernel trick? Bueno pues que evidentemente esa función no es nada trivial tenerla. Y no solo no es trivial sino que además aunque la consiguiéramos es muy costosa computacionalmente porque la dimensión del espacio es mucho mayor la del espacio de características y además tenemos que hacer un producto escalar entre vectores recordad si nos volvemos un poco atrás aquí tenemos un producto escalar entre vectores entonces este producto resolverlo en una dimensión muy grande también tiene un coste computacional muy alto. Bien ¿Qué solución vamos a utilizar? Bueno pues vamos a utilizar unas funciones que vamos a llamar funciones kernel estas funciones las vamos a aplicar sobre los vectores del espacio de entrada pero el resultado de esas funciones es curiosamente el producto escalar de de los de los vectores en el espacio de características es decir que con una operación sencilla ahora veréis que estas funciones son relativamente sencillas hacemos de una sola operación la transformación al nuevo espacio el producto escalar y lo devolvemos al propio espacio original ¿vale? es un truco en el sentido de que no estás haciendo la transformación pero el resultado es el producto vectorial en otro espacio de manera que definen implícitamente esa transformación pero no la calculan es decir en un solo en un solo paso con esa con esa con esta operación del kernel que trabajamos en el espacio de original en el x ¿vale? obtenemos un valor real que ya es el producto escalar de los dos vectores en el nuevo espacio ¿lo entendéis? para alguna función de transformación para alguna bueno pues para alguna la que sea nos da igual no nos da igual pero no necesitamos calcularla para dos elementos de ese espacio de entrada como digo calcula un valor real que es el producto escalar ¿vale? sin necesidad de obtener esa función funciones típicas kernel que se utilizan bueno pues hombre la más básica sería la identidad donde simplemente calculamos el producto escalar en el propio espacio podemos hacer un kernel polinómico que sería este de aquí y luego un kernel gaussiano basado en la función de base radial que sería este de aquí que es el que se utiliza habitualmente ¿vale? este da unos resultados bastante buenos transforma a un espacio de una dimensión muy grande hace esa separación y luego lo devuelve al espacio original no sabemos cuál es esa función y cuál es ese espacio ¿vale? o sea que no me preguntéis ¿a qué espacio estáis transformando y qué función de transformación utilizáis? no lo sé ni lo sé ni me interesa solo sé que hace esa transformación y me la devuelve razonablemente bien ¿de acuerdo? bueno pues esta es la función que se utiliza para el kernel de tal manera que ahora el clasificador queda de esta manera fijaos ya en la forma dual que es exactamente la misma ecuación solo que hemos cambiado el producto vectorial por el kernel de estos dos vectores con esto conseguimos que funcione aunque la separación no sea lineal en este espacio de muchas dimensiones esta parte estaría igual y bueno y si lo que hacemos es utilizar la gaussiana pues lo que tenemos es esto de aquí sería esto de aquí ¿vale? esta es la expresión que utilizamos para la clasificación para obtener el hiperplano del que hemos hablado resolviendo este sistema esta minimización que tiene dos parámetros el c y el sigma obtendríamos el hiperplano que nos separa que nos separa las dos clases en ese espacio dimensional o sea de una dimensión muy grande que no sabemos muy bien cuáles bueno pues esto sería un support vector machine ¿vale? ¿cómo hemos utilizado esto dentro de nuestro sistema? bueno antes de eso otra cosa más hay que contar hemos hablado de dos clases y un hiperplano pero normalmente no vamos a clasificar en dos clases clasificamos en más de dos entonces ¿qué es lo que se hace? bueno pues ahora ya es sencillo simplemente hay dos estrategias posibles la clasificación uno contra uno y la clasificación uno contra todos en la clasificación uno contra uno lo que hago es construir un SVM para cada par de clases es decir comparo la uno con la dos la uno con la tres la tres con la dos todas las posibles combinaciones y a continuación cojo la observación y la clasifico con todos los SVM y me quedo con la clase a la que signo más votos es decir cada uno me dará una clasificación pues este me lo clasifica como clase uno este como clase tres este como clase dos y el tercero el cuarto como clase uno como la clase uno ha sido más clasificada la clasifico como clase uno la otra opción es uno contra todos y es decir cojo en un lado un SVM que clasifica uno contra todas las demás clases y así combino una clase con todas las demás y al final me quedo con la observación con el test con el SVM que tiene mayor nivel de confianza ¿de acuerdo? son las dos estrategias que se pueden encontrar en la literatura nosotros hemos utilizado la primera ¿vale? bueno y ya volvemos al sistema de predicción ya visto más o menos lo que es un SVM aunque evidentemente con esta media hora es imposible entender todos los elementos pero sí que quedarse con la idea de que estamos clasificando con un clasificador de este tipo lo que nosotros hemos utilizado para el sistema de predicción es un SVM con margen máximo es decir tenemos que fijar el parámetro C con kernel gaussiano por lo tanto tenemos que fijar el parámetro sigma y una clasificación uno a uno tenemos tres clases ¿vale? trescientas treinta y seis observaciones una por cada estudiante cada semana y vamos a y como no son muchos hacemos un hacemos cross validation ¿sabes lo que es cross validation? cuando estáis entrenando cuando no tienes muchos datos en vez de y necesitas un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba en vez de dividirlo y tener conjuntos pequeños lo que haces es clasificar uno contra todos los demás es decir separas uno para hacer la prueba y entrenas con todos los demás y clasificas a continuación sacas otro y clasificas con los demás de tal manera que tienes la práctica estás entrenando con muchas más muestras ¿de acuerdo? bueno pues eso es lo que nosotros hacemos para bueno porque no tenemos demasiadas muestras si tuviéramos no sé 100.000 muestras pues probablemente podríamos permitirnos el lujo de separar unas pocas y otras para hacer el entrenamiento bueno ¿cómo elegimos estos parámetros? pues cada semana lo que hacemos es claro el parámetro no tenemos ninguna regla que nos permita saber qué valor debe tener entonces lo que hay que hacer es probar es empírico totalmente se hacen pruebas si se elige aquel aquellos valores aquel par de valores de parámetros que nos dan mejores resultados entonces tomamos el valor EC con valores siempre que son potencias de 2 que tienen valor toman números en valores enteros entre menos 15 y 15 en total 31 valores y sigma también son potencias de 2 entre menos 15 y 5 21 valores para cada valor para cada par se entrenan 10 SVM por lo tanto cada semana tenemos 31 por 21 por 10 6.510 SVM que multiplicado por 10 semanas pues serían en total 65.000 SVM los que tenemos que entrenar ¿de acuerdo? para la predicción lo que hacemos es elegir el SVM de todos ellos en cada semana elegimos el que tiene más acierto ¿cómo elegimos los parámetros? bueno aquí tenéis una gráfica que nos indica el nivel de acierto de accuracy para cada par de valores es decir aquí tenemos el valor bueno aquí se ha llamado gamma pero es el sigma y este es el valor de C entonces bueno para un valor por ejemplo de C de menos 1 y de gamma de 0 pues tenemos un valor que es este entonces elegimos aquel que tiene mayor acierto este sería el color más oscuro aquí no se ve muy bien el color más oscuro nos dice que para esta semana el mejor parámetro es este valor de sigma y este valor de C ¿de acuerdo? y así elegimos cuál es el sistema el SVM concreto que utilizamos para clasificar y a partir de ahí hacemos la clasificación y este sería el nivel de acierto que tenemos cada semana esta es una gráfica de la misma tabla que teníamos antes por semanas del nivel de predicción bueno con eso os he explicado este primer sistema cómo funciona está basado en actividades semanales de los estudiantes como habéis visto es progresivo que actualizamos cada semana automatizado recogemos los datos automáticamente se calculan automáticamente es decir que las gráficas se obtienen y ya el estudiante puede obtener al final nada más termina la semana ya ha hecho la entrega saber esa semana cómo está su predicción las gráficas son fáciles de interpretar creemos que son valiosas porque nos permiten detectar tendencias y nos puede servir como guía para mejorar el rendimiento en etapas tempranas y una cosa fundamental que ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a recalcar es que a diferencia de otros sistemas de learning analytics aquí estamos utilizando datos de aprendizaje no solamente datos de uso y eso le da yo creo que el hecho de que el sistema prediga razonablemente bien se debe a eso y no solamente a los valores los datos de uso problemas abiertos porque ya os he dicho que estamos todavía en una primera versión del sistema de predicción el sistema gamificado el PLMAN está muy probado este sí que lo llevamos utilizando mucho tiempo pero el sistema de predicción es nuevo lo terminamos el año pasado y este año lo vamos a poner en producción entonces todavía nos quedan muchas cosas que mejorar y conclusiones que obtener pues por ejemplo ver que otras características nos pueden aportar información incorporar la predicción en la predicción los resultados de los estudiantes de cada curso es decir que cada curso se vuelva a hacer un reentrenamiento del sistema ver que gráficas aparte de las que obtenemos son interesantes y también estas mismas estudiar bien sobre todo los puntos de inflexión cuando un estudiante cae o sube porque sea debido si esa semana ha habido por ejemplo una entrega de prácticas de otra asignatura o es decir estudiar un poco mejor todos estos problemas también nos interesaba elaborar curvas tipo es decir si tenéis hijos cuando los lleváis al pediatra siempre dicen está en la curva bien de peso y de altura bueno pues algo así es decir establecer curvas que nos digan que están dentro de lo razonable y extender el modelo a otras asignaturas o titulaciones el problema de esto es que la parte de predicción que obtiene datos es bueno razonablemente fácil de exportar el problema es obtener esos datos ¿vale? el sistema alpelemán va muy bien para para lógica computacional pero para otros otras asignaturas habrá que romperse un poco las meninges y ver como como podemos obtener un juego o algún sistema de estos datos bueno ahí tenéis un poco de bibliografía luego le dejaré a Alex las transparencias por si las queréis consultar o tienes alguna cosa que preguntarme algo de bibliografía y ahora cosas ¿tienes las acusaciones con los datos de cada semana o también tienes en cuenta lo que habían hecho anteriormente? acumulados sí se van acumulando sí o sea que en realidad conforme vas avanzando tienes más muestras porque utilizas las del anterior también ¿utilizas las del anterior? sí 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 pero me refiero si las utilizas como si fuesen características del mismo individuo claro son características del mismo individuo muy grande con respecto al número de instancias sí sí pero cuántos valores de clase al final habéis llegado a probar has hablado de alto medio bajo de tres niveles y tal que intuyo que con esas comprobaciones uno a uno contra todos computacionalmente con muchos posibles valores de clase se disparará se dispara el coste evidentemente claro hasta 5 o 6 es viable sí sí en estas dimensiones sí yo creo que sí de todas maneras a ver esto es algo son sistemas todavía poco estudiados en cuanto a a lo que a la parte de interna es decir que no sabemos interpretar muy bien por qué se clasifica bien o se clasifica mal o sea empíricamente se ha demostrado que clasifican bastante bien de hecho ahora mismo son los clasificadores más utilizados quizás por lo menos en este ámbito pero cuando decía lo de la función de transformación a otros a otros espacios y tal es que no se ha todavía no se sabe exactamente qué se está haciendo se sabe que se hace una transformación pero interpretarla sí matemáticamente puedes obtener la expresión pero interpretar eso geométricamente por ejemplo o desde un punto de vista intuitivo es complicado es muy complicado entonces también es difícil saber a priori si vas a obtener buenos resultados o no sí que es cierto que cuantas más clases y más también más muestras necesitas más observaciones porque claro es decir efectivamente ese problema se diluye en el momento en el que tú tengas muchas muestras y ya haya además hay un patrón claro el sistema lo va a detectar seguro el problema es que las muestras que tenemos son escasas porque claro no tenemos muchos estudiantes bueno no así trescientos y pico son bastantes pero claro esto conforme vaya pasando el tiempo y tengamos más años pues podremos mejorarlo entonces sí que es difícil saber a priori exactamente cómo va a funcionar pero bueno intuitivamente cuantas más muestras mejor sea la separación entre las clases mejor va a funcionar y también te va a permitir clasificar con más clases eso sí a mayor coste computacional lógicamente yo tengo un par de cuestiones por un lado cada año cambia la población de nuestros alumnos si todos los años tengo nuevas muestras nos ha entrado la curiosidad de obtener clasificadores para cada uno de los cursos y comprobar esa variación claro todo eso lo tenemos que ver ten en cuenta que de momento claro de momento nada más nos estáis fiándose en una base sólida del curso pasado es decir que esto se propuso el curso pasado se recogieron las muestras y se hizo el entrenamiento ahora y estos datos de resultados están hechos sobre los propios alumnos con el cross validation ahora sí que tenemos la oportunidad de aprobarlos con otros alumnos distintos y de ir mejorando el entrenamiento también sí hombre se supone que el sistema ayudará al entrenamiento entonces claro entonces efectivamente se irá realimentando vale y otro problema de la clasificación es el tema de la propia clasificación vosotros habéis determinado que alto es mayor de 805 claro eso es un aprendizaje es un aprendizaje supervisado es decir que tú tienes que decir no eso es simplemente por el número de muestras lo que hemos hecho ha sido teníamos 336 hemos dividido en tres grupos de 112 y los que tenían más nota hemos cogido el límite máximo y el mínimo y ya está y ahí hemos cortado eso de momento está así habría que estudiar pues otro sin mover esos límites lo que pasa que cuando tienes demasiada importancia una muestra creo yo porque la población en sí una cosa es conocimiento alto y medio eso pertenece a la población no a la muestra con la que estás trabajando como tienes una muestra de 300 coges 100 100 yo creo que le estás dando demasiada importancia a la muestra claro lo que pasa es que cuando tienes una población cuando tienes una muestra muy grande con muchos individuos no es crítico no es tan crítico que no sean exactamente del mismo tamaño es decir si tú tienes 200.000 no necesitas que sean 100.000 y 100.000 pueden ser 80.000 y 120.000 y la cosa funcionará bien pero claro aquí con 336 si bajamos si hacemos un grupo si dividimos de otra manera y hacemos un grupo muy grande va a estar sobredimensionada esa clase con respecto a las demás si pero quizá refleje mejor la realidad de esa población son percentiles bueno tiene percentiles 33% si pero tú luego vas a clasificar como alto algo que te ha dado un 805 solo porque había durante ese curso una serie de alumnos no porque esa población tenga pero al año siguiente recalcula percentiles y resulta que el 33% cae en igual de 575 en el 6.2 porque ha subido la media de la gente entonces tu nuevo percentile es 6.2 es una referencia y sigue teniendo un tercio de personas estás clasificando un tercio pero no conozco ninguna población que tenga tres clases pero el mismo número de individuos yo creo que la característica medir todas las poblaciones o cuando coge el percentile tiene tres el tercio pero tú estás midiendo la característica de tener un nivel alto o un nivel bajo y vamos yo no conozco ninguna población que sea la mitad buenos y la mitad malos por decirlo así bueno sí que es cierto a ver eso es un problema que hemos detectado también por ejemplo en el nivel de accuracy en el nivel de acierto si tú en vez de coger solamente la mayor probabilidad coges la segunda mayor probabilidad te das cuenta de aquellos individuos que están en el límite entre las dos clases son los que marcan la diferencia en el accuracy es decir si tú los de una clase los pasas a la otra al final el nivel de acierto es mucho mayor eso lo que te está indicando es que los individuos que están en la frontera de los dos como esa separación de clases es artificial los que están en la frontera pues pueden caer arriba o abajo y eso marca mucho el nivel de acierto ¿vale? pero claro con los datos que tienes es la única manera que tenemos de hacer la clasificación porque no la clasificación como he dicho es artificial es decir si hubiera un parámetro que te marcara una clase u otra clase un parámetro discreto que tú podrías decir bueno es esta clase o es esta otra pues lo tienes mucho más fácil sabes a qué clase pertenece cada individuo pero aquí lo que tienes son un montón de individuos que tienes que clasificar y entonces lo que haces son los presentiles en tres partes y lo clasificas así sabiendo que los que están ahí en medio pues te pueden dar en una clase o en otra dependiendo de cómo bueno no sabes muy bien de qué entonces esos son los que menos certidumbre tienes de cómo están clasificados pero bueno serán menos críticos cuando aumente la muestra exactamente también no hay que olvidar el objetivo ya no de los matemáticos que estáis discutiendo sino el objetivo de este sistema para nosotros y hay dos cosas primera que es una detección precoz nos da igual que la clasificación sea más o menos exacta sino si le dices al estudiante puedes detectar tanto el profesor como el propio estudiante que ese se ha relajado que tiene que tirar por eso es importante la tendencia para que lo cojas a tiempo o no que te haya clasificado exactamente y segunda es que al final acabamos siempre tomando una decisión has aprobado o has suspendido eres de esa clase de nosotros no realmente damos los tres valores por eso lo que comentaba Rafa que cuando no hemos acertado el primero vamos que en el segundo estaba es porque eras una probabilidad de 40 de ser bueno y una 39 de la otra nos hemos acertado con los 40 casi justo por eso el problema es cuando luego lo desfusificamos y que hemos dado un valor pero nosotros en ningún momento siempre le damos la probabilidad para decir tú estás por aquí o por allá y entonces te están moviendo es como lo que queremos con esta clasificación es como guiar tirar del alumno para que si pueda y sobre todo ya educativamente si somos capaces de detectar y esta semana tiraron muchos para abajo y miras y dices que coincidía con la entrega de otra asignatura que coincidía con la no sé qué es que era este tipo de mapas es decir que nosotros esa gráfica aparte del estudiante de tirarle a nosotros es decir si estamos diseñando bien la asignatura si los plazos se harán buenos entonces no importa tanto la exactitud como si las tendencias y poder nos planteamos que al siguiente año cuando tengas el doble de edad porque creo que has tomado el percentil y te va a salir diferente si sale por debajo del 5,75 es que el sistema ha mejorado la clase en general si sale por encima del 5,75 es que el sistema ha empleado la clase es una manera de medirla si, de medir si, si la eficiencia si, pues es buena idea podrían ir tratando los percentiles de nota y si no exactamente si, si pues no no habíamos pensado en ese o sea en otras formas de medir la mejora si pero esa es sencilla y puede ser claro se desplaza exacto si, si interesante con respecto con respecto al peliman hay un problema de clasificación previo ¿cómo decís tú que un juego o sea que un mapa es complejo o difícil o de dificultad vale eso es la otra tesis eso es la otra tesis de la que no he hablado bueno ahora de momento ahora ahora mismo ahora mismo la clasificación la hacemos a mano quiere decir el profesor la hace mira cuánto tarda en resolverlo la dificultad que cree y lo clasifica como bueno como difícil fácil o intermedio o sea que aquí no es muy artesanal si que la otra tesis artesanal pero es que de función tu cuerpo claro es que la complejidad de las fases es pongo llaves pongo puertas pongo objetos que van complicando el mapa más allá de ese exacto si luego la otra tesis va en lo que va en el sentido de utilizar un sistema de inteligencia artificial que haga la resolución y ver la correlación entre lo que que le cuesta al sistema artificial y lo que le cuesta a los estudiantes para ver si el sistema artificial nos puede dar una medida inicial de la dificultad que van a tener los estudiantes y luego lo que hacemos es un ciclo de la dificultad la marca el número de estudiantes que son capaces de resolverlo y la capacidad del estudiante te la da el número de mapas que es capaz de resolver es decir que están es como un ciclo unos dependen de otros y otros de uno y el valor inicial para empezar ese ciclo viene dado por lo que nos devuelve el sistema artificial eso así explicado en dos minutos es la otra tesis relacionada con esto el objetivo final del sistema es un aprendizaje adaptativo de manera que al estudiante aparte de que elija le van a asignar un mapa adecuado a él y entonces en función de lo que resuelva entonces por eso es básico la medida del mapa que es la subjetiva del profesor que lo pone que no es subjetiva porque esa es la complejidad también estaría el automático el sistema automático qué dificultad encuentra y ver que esté bien medida y luego ese tipo algoritmo de Google es decir la capacidad del estudiante que resuelva el mapa y la cantidad dan valor a ese mapa pero al mismo tiempo el mapa la complejidad del mapa que tú resuelves te da a ti un valor de nota y meterte en un sistema así y tú y tú por lo mejor pero bueno es muy seguro es a partir de toda esa división es decir la clasificación cómo determinaban las probabilidades porque tú al final clasificas un individuo en que tiene una probabilidad del 30% de sacar nota alta un 25% y el resto pero no a ver tú lo que tienes en realidad son varios SVM entrenados que te resuelven el problema y entonces lo que haces es si este te lo clasifica como si hay un 20% que te lo clasifica como mal como mal rendimiento un 30% como rendimiento intermedio y un 50% te lo clasifica como rendimiento alto pues tú lo que das son esos tres que es el que mejor funciona si pero tienes uno para cada uno vale yo lo que hablaba es de adaptatividad no lo he acabado de ver no sé si es un trabajo futuro pero lo que has comentado es el alumno que adapta el que realmente decide los mapas que va a hacer ahora sí se adapta en el sentido de que el alumno elige claro podemos adaptar ahora más que adaptado es lo que le das es libertad que elija vale le das autonomía más que adaptabilidad es autonomía lo que le das vale pero si que en un futuro sería para el learning precisamente los alumnos piden eso dame justo lo que yo necesito dado mi nivel de alguna manera de alguna manera se autoadaptan de alguna manera se autoadaptan porque ellos pueden coger un mapa si les resulta muy difícil ir a otro más fácil o si empiezan por uno muy sencillo pues en vez de coger el del siguiente nivel coger tres niveles más allá es decir que es una autoadaptación ahora me va a dar pues le has contestado a Joaquín ahora como clasificas en probabilidad con lo que he entendido de todos los vectores o un soporte que tienes que dices todos estos para un individuo todos estos no los vectores soporte son las muestras que te marcan la posición del hiperplano eso es para construir el SVM pero luego a la hora de clasificación los vectores soporte no tienen nada que ver lo único que marcan es la posición del hiperplano o sea si estás en un lado o en otro si, si me refieres a toda la máquina uno de sus modelos te clasifica el individuo en un lado o en el otro en el otro vale entonces cada uno de esos yo entiendo que tendrá un mayor acierto se podrá ver cual de todos esos tiene un mayor acierto claro y entonces no coger todos como no sé ya no recuerdo el número que decías que tenía pero vamos a suponer que tuvieses 100 de esos 100 modelos diferentes decíamos 40 te lo clasifican como malo 30 como bueno y cuántos me llaman otros 30 como regular o normal claro de esos 100 a lo mejor los 100 no son modelos buenos clasificatorios sino que a lo mejor de esos 100 se pueden quedar en en tres buenos y esos tres buenos uno me sirve para clasificar como bueno otro para regular y otro para estoy pensando ahora como era esto no me acuerdo ahora mismo una vez que eliges el mejor como de lejos está el individuo entonces en función de algo de esas características se determinaba la probabilidad es decir si yo estoy muy cerca de la frontera seguramente mis probabilidades sean muy parejas es decir no sepas decirme muy bien que soy pero si estoy muy lejos según tenéis probabilidades de que me clasifiques bien sean mucho más altas pero claro yo pensando siempre en el mejor modelo posible claro si lo pasa que una cosa es una cosa es la a ver la distancia del hiperplano a la muestra te va a marcar si realmente está muy clara en una clase o no es decir si está muy cerca del hiperplano pues la clasificación con un poco ruido con algo de ruido puedes pasar perfectamente a la otra pero una cosa es eso que es la calidad del clasificador y otra cosa es la probabilidad que tú le das que está en una clase u otra no depende de eso depende del número de clasificadores que lo han clasificado en un sitio o que lo han clasificado en otro pero lo que yo decía es que el número de clasificadores a lo mejor no todos son buenos clasificadores sino que habrá en el conjunto de ti en total algunos que sean mejores de manera probada sí pero pero como están al estar acumulados quiero decir si a ti te dan la probabilidad de que el clasificador sea bueno o sea malo no depende de la clase que esté clasificando por decirlo de alguna manera por lo tanto si tú tienes diez buenos o sea diez que te clasifican de una manera y dos que te clasifican de la otra está claro que a lo mejor no todos son buenos pero seguramente vas a tener más clasificadores buenos en la clase buena en la clase de diez que en la otra por lo tanto esa clasificación sigue siendo válida yo es que no soy estadístico o sea que seguramente meteré la parte en alguna cosa pero somos informáticos porque claro nosotros cuando discriminamos es análisis discriminante para clasificar o un análisis de una clasterización o la combinación de ambos primero discriminante y luego clasificamos clasterizando entonces ya sé que no estáis interesados en eso porque ya lo has dicho que estáis interesados simplemente en buscar las tendencias pero a mí me resulta la curiosidad es si estos tipos de sistemas de clasificación mejoran los que ya nosotros utilizamos no el tiempo de computación sí no lo sé yo no he hecho la prueba depende de lo que tenga el cazurro el cazurro aunque lo mire con lupa no lo que pasa claro lo que pasa que son clasificadores más complejos también un clasificador no me parece tan sencillo todo lo que hace sí a mí tampoco no no que digo que son más que son más complejos estos son más complejos claro que o sea un clasificador por regresión es mucho más sencillo que esto no pero el adicimiento lineal que clasifica con la apuesta y te clasifica discretamente como vosotros hay lo que genera un hiperplano y luego te dice si este individuo está más cerca de esto o de otro claro y entonces yo no sé si es más pues porque a mí no me da la sensación de que esto fuese más sencillo intelectualmente hablando como más indiscriminante combinado con un sistema de de clasificación no no seguramente esté más complejo entonces lo que son es más difícil también de interpretar el como hace la clasificación entonces empíricamente sí que se han utilizado mucho y se han comparado y sí que dan muy buen resultado pero también depende mucho del tipo de datos que tengas es decir no siempre funcionan bien menos ninguno por eso te digo lo que pasa que a lo mejor en otro clasificador más sencillo tú sí que tienes medios para para saber a priori si te va a funcionar bien o no por lo menos los más sencillos sí que puedes decir bueno esto a priori puede funcionar bien o no en este probablemente tengas que hacer la prueba y ver si clasifica bien no pero es que a lo mejor podéis hacer un tipo de reducción de dimensiones porque en ese momento que tenéis 70 variables si son 7 variables por semana y tenéis 10 semanas son 70 variables si aplicáis a lo mejor un proceso de factorización de que agrupáis a lo mejor es posible hasta visualmente cómo son los superplanos que aplicáis lo que yo digo es que esto se puede incorporar a técnicas que ya se conocen es decir tú aplicas un proceso de reducción de dimensión y luego aplicas y entonces bueno la técnica es esta técnica entonces visualizas bien todo lo que estás haciendo ¿no? porque puedes reducir porque puede ser que haya muchísima información que es redundante no, no, no pero todos los puntos de vista son muy interesantes quiero ser preguntar Pepe no, bueno con respecto a la cantidad de separadores en el que tú caes normalmente los casos dudosos van a ser siempre lo mismo quiero decir que no hay una gran diferencia entre los separadores los que están cerca de la frontera van a ser más o menos los casos dudosos la gente es como los casos no sé si aprobados o suspender el que está lejos va a estar lejos en casi todos sí, sí por eso en esos casos es mucho más fácil clasificarlo si además vas a evaluarle con después de haberle dicho estás en el límite le vas a evaluar con la misma herramienta ese alumno un gran porcentaje de esos alumnos pegarán un estirón esa semana darán un arreón y entonces tu clasificador que lo tiraba por la parte de abajo es fácil que lo muestras para arriba que es lo positivo de este sistema de seguimiento también o sea que es que va influyendo sobre la propia población con la que está estudiando y el fallo ahí no es malo porque está diciendo si estudiáis los casos estos que comenta José los que estaban en el borde y que estaban a punto de ser malos y de repente son medios pues quizás sea el sistema que ha conseguido ese cambio no ha sido una predicción mala la predicción era buena y si hubiese seguido esa dinámica habría caído en el malo pero el el hecho de que le esté advirtiendo pues hace que se dé un apretón más esa semana y pase al y luego Enrique la población siempre va a tener que utilizar el pasado porque los resultados de una población se los conoce de al final con lo cual lo que ellos hacen es lo que se debe hacer es decir lo que conocemos del pasado a ver lo que ocurre nunca va a acertar el 100% no por eso porque siempre estará el factor de que alguien diga estoy aquí me están avisando voy a pegar entonces ya está fallando ya está fallando el sistema seguro gracias al propio sistema exacto son para que falle con reacción al individuo perdiendo distinto libre albedrido ¿eh? libre albedrido claro también fijaros tenemos muchos parámetros nos hemos quedado con 7 también otra cosa que queremos hacer ya ya con estos pocos pero cuando llamamos más es comparar como con parámetros de uso simplemente de uso sin contenido con parámetros de contenido mezclados como ¿vale? es realmente el gran valor el buen paso de los de uso o no los de uso es como una y hasta que componentes son influyentes y cuáles no hay una serie de trabajos que podemos sacar a partir de aquí y por lo que comentas ofrecemos el hacer algo conjunto de hecho estamos haciendo un artículo conjuntamente con Económicas comparando los métodos de los economistas y cómo lo hace su comportamiento nos han dado esos datos los hemos tirado al sistema y estamos haciendo un análisis comparativo de si se mejora de si se mejora los métodos no sé qué entonces lo que acabas de decir es que esto nos han dado estos resultados pero con los métodos clásicos o de este o combinados con esto combinados o combinados y tengo más si queréis nos da la doble faceta de profesor y investigador por eso hasta ahora nosotros investigamos pero nos costaba buscar a alguien que recogiera los datos y entonces en ese momento dijimos y si somos nosotros los propios en la plataforma no nos costará nada si queremos algún dato pues recogerlo añadirlo incorporarlo tenías otra aplicación no a la industria si no sé si os doy una pincelada rápida del tema bueno a ver de todas maneras es radicalmente distinto no tiene nada que ver vale es algo muy diferente porque hablamos de morfología matemática ¿conocéis la morfología matemática? ahora cuando sí suena a China bueno si alguien trabaja en visión artificial debería conocerla seguro bueno este es un proyecto de investigación en colaboración con otro grupo de la universidad que es UNICAD y con Inescop con el Instituto del Calzado y está realizado bueno por Antonio Jimeno que es de UNICAD Rubén Sarabia de Inescop que ha sido doctorando nuestro y yo mismo como resultados bueno pues está transferido a Inescop está en buena parte de su software de CAD CAM para todo el cálculo de trayectorias de mecanizado ha dado lugar a esta tesis doctoral de Rubén y además estamos ahora viendo cómo adaptarlo a otros ámbitos diferentes bueno pues se basa en el concepto de morfología matemática bueno la morfología matemática es el estudio de la forma desde el punto de vista de la teoría de conjuntos tiene elementos de topología de geometría de matemática discreta originalmente se utilizaba para el estudio de imagen la aplicación estrella de morfología matemática son filtros de imagen pero nosotros lo hemos adaptado para temas de fabricación que son aparentemente muy diferentes pero luego veréis que tiene una cierta relación entonces después de estos primeros estudios para imagen se hizo una generalización utilizando como marco teórico los retículos completos y con esta redefinición pues lo que se consiguió es que la teoría fuera más flexible y se pudiera adaptar a otros ámbitos y se pudiera extender también a otras porque inicialmente esta era para imágenes binarias se adoptó a imágenes en blanco y negro y imágenes en color bueno es parte de la idea de que los conjuntos se representan como formas en un espacio enidimensional y lo que hacemos es aplicar una serie de operaciones sobre estos conjuntos que vamos a llamar operaciones morfológicas se fundamentan en las relaciones geométricas entre los puntos de los conjuntos lo que hacemos es tener un conjunto de puntos que llamamos el objeto y otro conjunto de puntos que llamamos el elemento estructurante y lo que hacemos es transformar el objeto a través del elemento estructurante con dos operaciones básicas que son la operación de erosión y la operación de dilatación estas dos operaciones bueno se basan primero en esta definición sea el espacio de representación normalmente es una potencia r en el espacio r2 que es el más fácil de ver que es el que vamos a ver ahora sería r2 y luego lo que tenemos tanto el objeto como el elemento estructurante son subconjuntos de ese espacio bien intuitivamente geométricamente se ve enseguida la representación matemática a veces cuesta un poco más aunque también es sencilla pero suponer que este es el objeto el azul oscuro y este es el elemento estructurante entonces lo que se trata es de este elemento estructurante lo pasamos por todo el objeto lo hacemos coincidir el centro con todos los puntos del objeto siempre que el elemento estructurante no se salga del objeto y nos quedamos con el centro con los puntos que coinciden con el centro del elemento estructurante es decir es como si yo le quitara como si era pasar una bola por aquí y le quitara todo este trozo al objeto y me quedo con el centro eso es una operación de erosión y se define de esta manera a erosionado por b son aquellos el centro del conjunto b cuando b se traslada a x y está incluido dentro de a es decir se trata de coger este elemento y colocarlo en todas las posiciones luego son las posiciones que ocupa el centro del elemento estructurante cuando está incluido en el objeto estos extremos de aquí serían las posiciones sería la frontera del objeto es decir cuando el centro cuando el objeto está tocando la frontera del objeto marca la frontera de la erosión ¿lo habéis entendido como sería la erosión? la dilatación pues es prácticamente lo mismo solo que ahora lo que permitimos es que el objeto esté fuera del objeto pero siempre tocándolo ¿vale? entonces esta sería la erosión de este objeto mediante este elemento estructurante bueno aquí es un círculo pero podría tener cualquier forma entonces esto no tendría por qué ser un paralelo por qué ser paralelo estas dos fronteras ¿de acuerdo? bueno la definición de la erosión es esa lo más importante lo más importante intuitivamente lo que significa la erosión y la dilatación y los campos de aplicación pues hay montones sistemas de navegación en control industrial en medicina en física etcétera pero sobre todo en imagen para hacer filtros por ejemplo para calcular fronteras para calcular esqueletos para hacer para eliminar ruidos son técnicas muy muy conocidas en el ámbito de la inteligencia artificial y de la visión artificial bien sin embargo hay muy pocas referencias en el tema de aplicación a CAD-CAM la fabricación automática ¿y cuál es la relación con la fabricación automática? bueno pues antes de verlo pues podéis imaginar cuál es la relación que puedo tener es el agujero que quiere hacer y el círculo es la forma de un esto es la fresa esto es la fresa y esto es la trayectoria ¿vale? entonces esa es la la relación que existe entonces en un momento dado resolviendo el problema del cálculo de offsets que es un tema muy básico y muy importante en la fabricación automática que es calcular dónde debe estar el centro de la fresa para comer con la fresa justo lo que tú quieres comer ¿vale? y quedarte con la pieza que tú quieres para calcular ese cálculo para calcular ese offset pues hay muchas técnicas pero todas son geométricamente muy complejas porque calcular intersecciones hay que ver casos particulares sin embargo este medio este método nos permitió hacerlo relativamente fácil y sobre todo hacerlo de forma genérica es decir ya no tenemos casos lo bueno es que no tenemos casos especiales el algoritmo nos sirve para cualquier objeto bueno entonces eso nos llegó a la morfología matemática a la que le añadimos un apellido que es determinista y basada en la frontera ¿por qué determinista? bueno porque lo que hacemos es introducir una relación de orden ¿vale? la morfología matemática tal y como está descrita está descrita para conjuntos continuos luego se puede discretizar en la práctica cuando tienes una imagen la discretizas pero la parte teórica se basa en los conjuntos continuos por lo tanto si os fijáis si os acordáis un poco de las definiciones de erosión y dilatación ahí no hay ningún orden simplemente hablamos de intersecciones de pertenencia de inclusión es todo teoría de conjuntos no existe un orden inducido a la hora de aplicar la operación elemento-elemento por así decirlo entonces nosotros lo que hicimos fue introducir este orden y por otro lado cuando estamos hablando de CAD-CAM no nos interesa la parte central del objeto donde no vas a acceder sino que nos interesa es la frontera es donde colocarlo para comer justo la superficie del objeto entonces lo que hicimos fue redefinir también todo el aparato matemático para para adaptarlo a esa necesidad y evitar un montón de cálculos sobre los objetos sobre los puntos que son interiores a los conjuntos nos quedamos con los conjuntos frontera vale entonces bueno pues en definitiva lo que hacíamos era definir una serie de definiciones aparte de las que teníamos definíamos lo que era el interior de un conjunto y la frontera de un conjunto intuitivamente pues es muy fácil de ver el interior de este conjunto sería esta parte de aquí esta sería la frontera que separada quedaría así vale son los puntos que están lógicamente en la frontera de cada conjunto tenéis las definiciones no me voy a entretener y ahora lo que necesitábamos era una función de orden que nos dijera cómo recorrer esos puntos a ver cuando yo estoy haciendo una operación sobre imagen yo puedo coger un punto un píxel y transformarlo con una operación de erosión de dilatación o la que sea o cualquier otra este píxel y luego otro píxel de aquí y luego el de al lado es decir puedo hacerlo en cualquier orden sin embargo cuando estoy mecanizando yo no puedo coger la fresa ponerla en este punto y yo voy a llevármela al de al lado sino que lo que tengo que hacer es recorrer una trayectoria por lo tanto era muy importante tener ese orden ese orden lo inducimos a través de una función que es esta función de orden esta función lo que nos da es a partir de un parámetro que vale valores que tiene valores entre 0 y 1 lo que nos da es un punto de la superficie del objeto y ese punto de la superficie del objeto no nos lo da no nos da el punto exactamente sino lo que nos da son dos matrices de transformación que nos indican la posición y la rotación que yo debo aplicar a ese objeto para conseguir que el elemento estructurante alcance al objeto esto sobre esto se va a ver mejor es decir si yo quiero acceder a este punto lo que tengo que es que definir cuánto tengo que rotar el objeto y dónde lo tengo que posicionar para que este punto desplazándose en este eje solo en un eje alcance en esta superficie en la superficie en ese punto de ahí si por ejemplo estoy en esta situación esto lo tendré que girar lo tendré quizás que desplazar para conseguir que esto al desplazarse toque en ese punto de ahí bueno pues esta función de orden lo que nos da precisamente es eso la traslación y la rotación del objeto para conseguir que atacando con el elemento estructurante con la herramienta desde esa posición en horizontal toquemos justo ese punto vale a partir de ahí tenemos una función de trayectoria la función de trayectoria es la es el conjunto de todos los valores que toma el parámetro para conseguir acceder a todos los elementos uno detrás de otro vale entonces fijaos que lo que nos da es a partir de un valor del parámetro nos da el punto bueno una vez que hemos hecho la rotación y la traslación del objeto para todo el conjunto lo podemos generalizar de esta manera de tal manera que en definitiva la trayectoria en vez de darnos solo un punto que era lo que nos daba la función de orden lo que nos da es una secuencia de puntos la secuencia de puntos en la superficie del objeto que yo puedo alcanzar cuando acerco la herramienta en esa dirección ¿me explico? bueno entonces la función trayectoria orienta y posiciona el objeto para que cada punto de su frontera sea accesible por el elemento estructurante al desplazarse en x solamente tenemos rotaciones y traslaciones por lo tanto estas matrices lo que nos proporcionan es siempre se mantiene la forma del objeto solamente se produce rotación y traslación la función la vamos a aplicar secuencialmente es decir vamos editando valores acá desde 0 hasta 1 entonces el parámetro nos permitirá por ejemplo cuando valga 0.5 estemos a mitad del recorrido todos esos valores y además evidentemente esto en espacio continuo pues es interesante pero luego cuando llegamos a la práctica tenemos que discretizar porque tenemos que atacar tenemos que colocar la herramienta en posiciones discretas entonces el tema del parámetro nos facilita mucho la discretización porque simplemente tenemos que dar valores entre 0 y 1 con un paso entre un valor y el siguiente y dependiendo del tamaño de ese paso pues obtendremos una discretización más fina o menos fina de acuerdo dependiendo de la precisión que queramos para el objeto que vamos a fabricar bueno luego tenemos además que introducir el tema de la distancia porque hemos dicho que yo cuando desplace este parámetro tengo que tocar en este punto pero cuando debo desplazarlo pues eso me lo da la función esta distancia que tenéis aquí abajo que bueno simplemente nos dice la distancia mínima que ha de trasladarse el elemento estructurante para entrar en contacto con el objeto bueno aquí tenéis un ejemplo de cómo se van calculando esos puntos de tal manera que al final de todo el proceso yo lo que tengo es a partir del punto P que he decidido que es el que voy a atacar en este momento tengo cuál es la posición del centro del elemento estructurante donde tendría que colocar ese elemento para obtener justo que este elemento tocara en ese punto de ahí de acuerdo si yo desplazo al final lo que obtengo a ver sería esto es decir por ejemplo para hacer la erosión estos serían los puntos donde yo debo colocar la herramienta para que justo toque en este punto imaginaos que estoy haciendo un vaciado vale y este sería al contrario yo estoy atacando desde fuera porque lo que quiero es hacer se llama una caja vale bueno retomo un poco bien entonces a partir de esa a partir de esa trayectoria no necesariamente son ejemplos muy sencillos pero no esto nos da la trayectoria es decir el punto donde voy a atacar pero la operación que voy a hacer si es si es erosión o es dilatación la construyo a partir de una operación básica que llamo operación instantánea que lo que hace es decirme a partir de esta trayectoria es que me he quedado la transparencia la siguiente es esta de aquí si esta es la operación instantánea que me dice dado el elemento del objeto dado el elemento estructurante y dada la trayectoria con un valor determinado de K me dice cual sería la operación la operación básica que luego construiré como erosión o como dilatación si uno todas las operaciones básicas lo que tengo es la operación completa sobre todo el objeto y ahora la voy a especializar como operación de erosión o como operación de dilatación la única diferencia que hay entre las dos operaciones es que en la erosión el objeto se debe desplazar para tocar la frontera por el interior mientras que en la dilatación debe tocarla por el exterior entonces esa es la diferencia entre uno y otro y aquí tenéis como serían las operaciones de erosión y de dilatación con trayectoria a diferencia de la morfología matemática no tiene la trayectoria porque se aplica de forma no determinista aquí sin embargo tengo que aplicarlo de una forma siguiendo un orden que me lo da la trayectoria entonces al final las operaciones completas serían estas dos de aquí ¿vale? bueno estos serían los resultados que ya os he contado y ahora simplemente de forma bueno para claro esto nos lleva a plantear un avance o un cambio sobre lo que sería la morfología matemática que es una que en el ámbito de la visión como os digo está muy instaurada y está muy ya muy estudiada entonces bueno cuando aportas algo pues hay que demostrar que esto realmente produce los mismos resultados que produciría una morfología matemática clásica entonces para eso pues hemos definido una serie de teoremas que nos permiten resolver esto bueno cosas como que la trayectoria es un subconjunto la erosión con trayectoria es un conjunto de la erosión clásica lo tenemos demostrado que también la erosión con trayectoria es la frontera de la erosión clásica o que la dilatación con trayectoria es la frontera de la dilatación clásica ¿vale? todo eso nos permite comparar la morfología matemática clásica con la que nosotros proponemos definimos también el interior de un conjunto como el resultado de la operación morfológica con trayectoria y ese conjunto es vacío o sea el interior esto nos está diciendo que la morfología matemática con trayectoria nos da solo la frontera no nos da el interior y además también la frontera del conjunto obtenido como resultado de una operación morfológica con trayectoria es el propio conjunto ¿de acuerdo? o sea que lo que estamos definiendo realmente es una frontera y lo más importante es el teorema de adjunción el teorema de adjunción nos dice que dos operaciones de erosión y dilatación forman un par de erosión y dilatación si cumplen esta equivalencia es decir que el conjunto un conjunto está incluido en la erosión de otro conjunto si solo si la dilatación del primer conjunto está incluido en el segundo conjunto si demuestras esto demuestras que las operaciones son un par erosión y dilatación para ello nosotros lo que hacemos es definir una nueva relación que hemos llamado interioridad que sustituye a la inclusión de conjuntos porque la inclusión no podemos utilizarla entonces lo que hacemos es decir que x es interior a y si solo si x está incluido en la frontera en a siendo a el conjunto cuya frontera es y vale de esta manera demostramos que el teorema de adjunción con estas operaciones con trayectoria y esto nos dice bueno eso demuestra esta equivalencia de aquí que si os fijáis es equivalente a la de arriba solo que cambiando la operación de inclusión por la de interioridad y utilizando la erosión y dilatación con trayectoria de esta manera tenemos demostrado que lo que estamos hablando de la misma del mismo de la misma teoría vale aunque en un caso estamos hablando de las fronteras y en otro caso del conjunto completo bueno además a partir de ahí hemos obtenido por ejemplo filtros podemos obtener bueno la apertura es a partir de las dos operaciones básicas de erosión y dilatación combinándola se pueden obtener filtros interesantes para imagen o para cualquier otro ámbito por ejemplo la apertura la apertura es una dilatación perdón una erosión enseguida de una dilatación o el cierre que es una dilatación seguida de una erosión la apertura lo que nos dice es que parte del objeto es accesible a partir del elemento estructurante esta parte de aquí no sería accesible y esta parte de aquí nos dice exactamente lo mismo solo que esta es por el interior y esta sería por el exterior ¿de acuerdo? entonces podemos extender en los filtros y obtener una apertura con trayectoria ¿vale? donde esta apertura ahora es con trayectoria sería una dilatación seguida de una erosión exactamente igual la trayectoria general sería la unión de las dos la concatenación de las dos trayectorias y lo que nos daría sería justo la frontera de la apertura la el cierre se puede hacer exactamente igual es decir el cierre contradictorio es lo que nos da es la frontera del cierre ¿de acuerdo? bueno y además otra cosa interesante que no se produce en la en la morfología matemática clásica es que la morfología matemática al no ser determinista al no tener un orden de aplicación concreto para cada uno de los puntos de los conjuntos pues aplicarlo solo a unos pocos no tiene demasiado significado sin embargo aquí sí porque aquí yo puedo coger y decir solo aplico la mitad de la trayectoria y entonces lo que hago es aplicar esa por ejemplo mecanizar con una fresa solo una parte del objeto ¿vale? entonces esto me daría cosas como por ejemplo erosiones parciales es decir que solamente obtendría este trozo limitando el intervalo dentro del parámetro al que le doy valores entre dos valores igual podría hacer una dilatación parcial una apertura parcial o un cierre parcial solo de una parte de cada objeto ¿vale? bueno aquí tenéis algunos ejemplos de aquí como hemos como aplicamos por ejemplo aquí una una erosión o por ejemplo en 3D como la aplicamos esto tiene relación directa con la con la fabricación que era lo que nosotros queríamos bueno el por ejemplo otra cosa interesante es que la dilatación nos ayuda a saber donde tengo que colocar si yo quiero hacer una una digitalización lo que puedo hacer es utilizar un palpador palpador es una bola que la paso por encima del objeto y recoge cuáles son los centros de la bola y de esa manera puedo reproducir el objeto digitalmente ¿no? pues aquí puedo utilizar la operación de dilatación para saber cómo sería el objeto a partir de esa trayectoria de digitalización la apertura por ejemplo me permite eliminar posiciones no válidas de las trayectorias imaginar que yo quiero mecanizar que quiero fabricar este objeto entonces en los sistemas habituales lo que obtengo es esta trayectoria de aquí pero en este punto de aquí de la esquina yo no estoy realmente accediendo al objeto entonces lo que estoy haciendo es hacer un trozo de trayectoria en vacío con la herramienta en vacío eso produce problemas porque las bueno las aceleraciones que hay en una herramienta de fabricación son enormes y entonces cualquier cambio en las condiciones puede hacer que haya pequeñas vibraciones y que se produzcan por ejemplo pequeñas muescas en el objeto que estoy fabricando es muy importante mantener siempre el contacto con el material para que no se produzca este tipo de problemas entonces por ejemplo la apertura lo que nos daría sería esta trayectoria en vez de esta las dos fabrican exactamente lo mismo el resultado es el mismo porque aquí hay posiciones que no tocan al objeto sin embargo esta no produce esas aceleraciones primero porque siempre está en contacto con el elemento que quiero cortar y aparte porque no hay un cambio total de trayectoria sino que es suave es decir es redondeado y eso produce mejores resultados de fabricación por ejemplo el cierre nos puede lo que nos da es exactamente que resultado voy a obtener para fabricar esas piezas yo quiero fabricar esta de aquí pero si tengo esta herramienta de este tamaño esta pieza no la puedo fabricar la que puedo fabricar es esta de acuerdo porque aquí no puedo acceder entonces yo sé exactamente cuál es el resultado de la fabricación esto sería lo que yo diseñaría pero realmente esto es lo que yo obtengo haciendo por ejemplo la operación de residuo que es simplemente una resta puedo obtener cuál es la parte que tengo que eliminar para realmente fabricar lo que yo quiero bueno ya hay algunas otras cosas interesantes en todo esto bueno esto nos ha permitido hacer un método de cálculo de trayectores de mecanizado realmente muy eficiente y sobre todo general es decir que nos sirve para cualquier trayectoria no hay casos especiales no hay que hacer intersecciones entre planos hacer aproximaciones geométricas sino que nos permite de una forma muy sencilla obtener esas trayectorias bueno hemos demostrado que se puede reformular la morfología matemática clásica solo con la frontera y definir un orden y también utilizar operadores que son interesantes para este problema a partir de ahí ahora mismo lo que estamos es pensando si podemos aplicar esto a otros problemas por ejemplo a imagen vale en imagen la frontera no está tan clara porque no solamente hay que tratar la frontera también hay que tratar el interior de los objetos pero probablemente hay algunas operaciones que sí que se puedan abordar de esta manera la interpretación en binario y en tonos de gris es sencilla cuando vayamos a imagen en color pues la interpretación geométrica no es tan sencilla pero habrá que estudiar cómo podemos hacerlo y también otra cosa que queremos es ver si en imagen estos algoritmos son más rápidos que los algoritmos clásicos al introducir sobre todo la eliminación del interior de los objetos bueno y ahí tenéis bibliografía y esta sí que ha sido express no sé si ha quedado clara porque encima creo que está más alejada de lo que sueleis hacer vosotros son datos también son datos de imagen o datos de fabricación que son muchísimos datos lo que pasa que aquí la aproximación no tiene que ver con la estadística o con el data mining sino que es otra cosa radicalmente distinta pero bueno yo quería introducirlo también para que vierais que trabajamos en una amplitud de temas bastante grande el germen de esto entonces de algún modo es toda la trayectoria que llevabais en temas de visión bueno de imagen no exactamente ¿de dónde viene la...? no esto viene o sea viene de bueno Alex lo sabe pero vosotros no lo sabéis yo empecé la universidad como becario de la universidad en Inesco entonces estuve trabajando tres años allí y ahí es donde entré en contacto con el tema de la industria entonces esto vino a partir del problema de fabricación ¿vale? lo que pasa que además en los cursos de doctorado pues en aquellos cursos de doctorado de antaño teníamos una asignatura de visión donde precisamente hablábamos de morfología matemática entonces vimos cómo aplicar esa morfología a esto luego por otro lado ahora pasamos de la morfología en imagen al CAD CAM y ahora lo que queremos hacer es el camino inverso es decir ahora que tenemos un modelo distinto para CAD CAM lo que queremos es ver si podemos llevarlo eso también a imagen ¿vale? y luego imagen en el grupo hemos trabajado pero por otros caminos diferentes dime básicamente sería un enfoque por diferencia de gaussiana o algo así ¿no? en dos dimensiones ese enfoque de gaussiana que llevan todos los programas de dir pues ahí me pillas saca la frontera inmediatamente vamos lo que hace es sacarte la frontera y luego se la suma o se la resta y el que te da el borde cuando una foto está desenfocada lo que hace es aplicarle una gaussiana vale vale sobre imagen estás hablando si en el 3D sería la frontera y luego lo que hace es que se la resta al original y te saca el borde básicamente es lo mismo pero aquí entre si lo que pasa que aquí lo que tenemos son operaciones que se van concatenando una con otra y entonces te dan filtros más complejos que eso ¿vale? porque la gaussiana lo que tienes es la frontera puedo utilizar para más cosas pero en principio por lo que comentas estás comentando el radio de la gaussiana lo que te va dando sería el radio exterior donde tú pasas la fresa claro pero luego pero tú tienes hay una cosa aquí importante y es que lo que tú tienes es un radio es decir es circular aquí todos los ejemplos estaban con elementos estructurantes circulares que son los más habituales pero podían ser de cualquier tipo por ejemplo en fabricación es muy usual tener herramientas que son tóricas es decir que es lo que es un toro entonces eso a nivel geométrico es muy complejo ¿vale? porque porque el toro depende de cómo ataque tú puedes tener si ataca justo por el por el lado si aquí está el objeto y ataco por aquí pues esto puede asimilar que es un que es un círculo ¿de acuerdo? pero si yo por ejemplo tengo lo miro de lado y estoy atacando por aquí por estos dos puntos pues lo que tengo es una doble trayectoria o si ataco así y esto está girando de esta manera el giro que tenga será seguramente un círculo pero tendré que ver exactamente qué radio tiene es decir es una complejidad muy grande esto con la con la morfología matemática lo bueno que tienes es que el elemento estructurante puede tener cualquier forma como si quieres tener un cuadrado y luego aquí y esto comer con este cuadrado evidentemente esto como herramienta de mecanizado habitual no te sirve porque un cuadrado en cuanto a las revoluciones se convierte en otra figura pero por ejemplo piensa en otro tipo de operaciones que no sean simplemente desbastados sino por ejemplo un cabezal láser que a lo mejor lo que va haciendo es quemar y tiene esta forma eso sí te sirve o una herramienta de corte es decir hay muchas opciones entonces la gran ventaja de esto es la la variedad o sea que no tienes ninguna restricción en la forma del elemento estructurante por lo tanto se puede aplicar a cualquier herramienta con cualquier forma ¿vale? entonces tú puedes tener que para este cuadrado de aquí la trayectoria a seguir por un círculo es esta pero si tuvieras por ejemplo un cuadrado pues a lo mejor si tú lo colocas aquí el centro está aquí pero si lo colocas aquí el centro está aquí y entonces la trayectoria es esta ¿entiendes? y si tienes una mucho más compleja pues cambiará también entonces esa la gran ventaja es que es totalmente y como va punto a punto no tienes ningún caso especial es decir tú colocas la herramienta funciona exactamente igual a como funciona el mecanizado tú colocas la herramienta y calculas su centro y ese es el punto donde tienes que ir ¿vale? en los sistemas habituales de de offset pues calculas una recta aquí calculas otra recta tienes que calcular puntos de corte claro si tú tienes ese objeto vale pero si tienes este por ejemplo cuando tienes esta recta resulta que el punto de corte está aquí pero aquí el punto de corte está aquí pero toda esta zona es zona inaccesible entonces no te interesa ir hasta aquí te interesa ir hasta aquí y luego hacer un giro con la herramienta todo eso con este sistema te lo da directamente sin hacer ningún caso especial si lo haces geométricamente que es la otra manera habitual de hacerlo pues es una locura pero creo que es equivalente a la velocidad en la que lleva ten en cuenta que esa causa no puede ser el círculo o no puede ser la forma de estrellita y lo que te hace es que te coges el objeto cada pixel lo convierte en una estrellita suma todas las estrellitas y entonces cuando haya la diferencia te saca la frontera de la estrellita dando la vuelta por el tal creo que es equivalente bueno puede ser que sí que sea equivalente probablemente se vendrá más de la parte de filtros o sea de análisis de señales y nosotros venimos de la parte de inteligencia artificial de visión artificial y a veces los métodos son similares pero tienen otro planteamiento distinto este ha suscitado menos muchas gracias muy bien muchas gracias gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video